¡Suscríbete al canal! ¡Es todo lo que hay! ¡Oye, estoy aquí contigo! ¡Mira, acá hay otra cueva! ¡Ve tú! ¡Juntas! ¡Aca le sigue! ¡Chigartas, acá abajito! ¡Oye, ya te vi! ¡Mira, acá le seguí a la cueva! ¡Sí, güey! ¡Cómo sabíamos para allá! ¡Donde quieras! ¡Por acá! ¡Aquí le quité esto! ¡Le quité el hierro y se abrió ese pedo! ¡Oh, pero es lo mismo! ¡Sí, es la misma! ¡Acá está Raúl, que no tiene nada! ¡Para acá! ¡¿Dónde hay agua?! ¡A ver! ¡Oh, acá hay semillas, güey! ¡Sí, mira! ¡Aquí, güey! ¡Para acá! ¡Tengo panes, tengo panes, tengo panes! ¿Agrace pan? ¡Sí, acá tengo pan! ¡Esto está nuevo! ¡Porque aquí no nos venimos! ¡Déjame! ¡Aquí estaba el... ¡Acá estaba un cofre que no habíamos abierto! ¡O sea, que por aquí no hemos pasado! ¡A ver, agárralo! ¡Déjame tapar aquí, güey! ¡Acá hay más oro! ¡Acá hay más oro! ¡Acá hay más oro! ¡Ya tapé el agua, güey! ¡Una armadura de canis, papi! ¿Ya hiciste tu armadura? ¡No! Bueno, yo creo que ya, pero... Pero yo no tengo el carboncito ¡Para acá sigue la cueva, güey, eh! ¡Vente, montas! ¡Yo ya te perdí, güey! ¡Yo estoy aquí donde te dije que seguía la cueva! ¡Acá, mira! ¡Vente, acá! ¡Oh, mira! ¡También está por allá, güey! ¡Ok, vámonos para allá, pues, primero! ¡Donde tú vas! ¡Por acá! ¡Este no lo habíamos visto! ¡Semillas, güey! Sí, bueno, eso ya lo abrí, pero nada más agarré el pan ¡Mira, por acá le sigue para abajo! Deja, deja agarros las pinches semillas Porque nos pueden servir para... ¡Para! ¡Oh, qué pedo con esto! Voy a dejar lo que no... ¡Oh, voy a dejar aquí en el cofre lo que no ocupo, güey! ¡Tierra y todo ese pedo! ¡Oh, encontré otra cueva! Encontré hongos, güey, ve, ve ¿Dónde estás? Acá abajito, ve Le escabé la arena, ahí ve, lo que encontré ¿Dónde estás, güey? ¡No te veo! Ya, atrás de ti, atrás de ti Acá, acá, enfrente, enfrente, enfrente ¡Frente! Sí, ya te vi Ya te vi Ven por acá, le escarbé, ve Y ve lo que encontré ¿Otra cueva? Sí, hay hongos Sí, no, ya hay hongos, güey, ve ¡Órale! Más cueva por acá Y acá están los honguitos Fíjeme ¿Qué hago? Hongos alucinógenos, güey Para ponernos... Mira, cómetelo, güey Agárralos Para ponernos bien locos No puedo comerlos, chale ¿Los puedes cocinar, que no, o no? Los haces en una sopita, pero necesito madera para hacer la sopa Mira, acá hay más ¡Ay! Pega Aquí hay un chingo de cueva, güey Para donde quieras Es que aquí hay para donde queramos ir, güey Acá hay un chingo de cuevas al güey Mira, acá hay hierro Acá hay son spawner, eh Oh, ya lo vi Y acá sigue arriba la cueva, güey, eh Agua, güey, calaca Agua, güey Aguas, atrás de ti Todo, todo, todo Viene todo Mátalos Les van a violar No, güey, aquí estoy Otro Aquí vamos para arriba, güey No, pero aquí está el spawner, güey Aquí está el spawner Por eso vamos a chingar el spawner, güey Mira, acá hay un chingo de hongos, güey Acá arriba, güey Oh, encontré otro Ah, no, no, no Mira, güey, no mames, güey Un chingo de cueva Mira, güey Fá Acá me vine para arriba, güey Ya te vi, ya te vi Ahí voy contigo, voy contigo Mira, hongos, güey A lo güey, hongos ¿Quieres hongos? Ya no puedo agarrar No tengo espacio ¿Ya estás lleno también? Te voy a actuar la madera Tengo un montón de, digo, de piedra Yo dejé, yo dejé en el cofre, güey Lo que no ocupaba, güey Ahí lo metí Para que no me volviera a agarrar Acá hay hierro Hongos, hongos Honguitos, honguitos ¿Vamos a buscarlo por acá o qué onda? Donde quieras, güey Igual no tenemos ruta Vamos a buscarle por acá Mira, acá hay agüita A ver si por acá encontramos un poco de lava Y mira, acá le sigue la cueva ¿Dónde estás? Acá, acá Ay, qué pedo No mames, hay cueva por todos lados, güey Ya no sé ni por dónde darle, güey Mira ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá, güey, ando dándole vueltas Ando poniendo torches para ir viendo ¿Dónde estás? Creo que atrás de ti ¿O no? Acá, acá, acá Ok, aquí estás, ira ¿Qué pedo? ¿Por qué subo? Mira, acá hay más, güey, ve Sí, güey Pero acá está Yo con tres dos acá ¿De qué lado, güey? Aquí también hay tres, güey No, acá hay tres Entradas, güey Hay una con tierra Con agua No, y acá todavía le sigue más, güey Está grandísimo, güey ¿Qué onda? Aquí hay otra, ira Aquí hay otra, güey Ay, me hundo Me ahogo, me ahogo, me ahogo, güey A ver, espérame Es que ya me atoré acá Acá todavía le sigue, eh Sí, güey Está el agua, está el agua Ya te vi, ya te vi Eh, güey, ¿tapaste el agua? Está caído La agua cae de arriba, güey Déjala tapo Ahí está Ahí está, ya la tapé Ya la tapé más o menos Déjame que todo este pedo Ahí, güey, ahí, güey Ahí está, ya la tapé, ya la tapé, güey Mira, por acá le sigue este pedo No, por acá ya se acabó Acá, acá sí le sigue, güey Mira, ven Acá Pero si quieres chingate el carbón, güey Chingate el carbón ese Luego en la arena Hay más entrada Oh no, aquí ya es todo Déjame ver si hay más entrada Túnel También ya es todo, güey Y aquí es todo Sí, aquí es todo Acá sí sigue cueva, eh Acá Del otro lado, mira, ven Acá de este lado hay más cueva Acá, mira, güey, ven Acá Acá hay un chingo de cueva Mira Mira, güey Acá hay otra Por allá Allá hay más No está lleno de cueva esto, güey No mames, güey Por acá, no Sí, por acá No, acá hay otras dos ¿Qué pedo? Le sigue un montón, güey Sí, güey, acá está otra, mira ¿Dónde, dónde? Sí Acá para arriba, güey Mira, ven Y esta está Esta nueva, eh Pero las de abajo, güey Porque Los llamas están aquí En capas bajas Aquí donde Por eso acá está abajo también, mira, güey Nomás subí poquito, pero A ver Oh, está todo oscuro, güey ¿Qué pedo? Oh, hongos rojos Ahí está, mira ¿Viste? Pero aquí es final De túnel Ay, qué pedo No, güey No, creeper No, creeper No, creeper Oh, ya lo vi, ya lo vi Mátalo Ya me maté, ya lo maté, ya lo maté Vamos a ver por acá si nos vemos algo chido Puro carbón O sea, puro carbón Da el diamante No, ya acá es final el túnel No, ya es final aquí Hay que buscarle por acá atrás Acá escucha lava, eh A la derecha Acá ir a ven Pero A ver Aquí ¿Dónde, dónde? Aquí se escucha para allá Aquel lado Hacia la izquierda Es agua, eso es agua No, es lava, güey Guau Pégate bien A la derecha está la agua Y a la izquierda está la lava, güey Bueno, entonces son dos Pero bueno ¿Ya la escuchaste? Sí, igual hay que bajar Porque te digo que los diamantes Están en las capas bajas Ok Estamos en la... Dale, damos para abajo entonces A ver, a ver si no hay por acá Una entradita Entradita de hierro Vamos a ir para acá entonces Hay que minarle Por lo mientras, ¿no? Sí, güey, para ahí ¿Cuánto dinero tenemos ya, güey? Ahorita Yo tengo... Apenas voy para cinco mil Yo como lo mío Yo si le pongo money No me sale Yo le ponía otra cosa Eh, creo que es Déjame ver Déjate te digo El peco, no Algo así, no Es Voseconomy Déjame ver Voseconomy Voseconomy De tierra Para que tú le pongas Ahí, si, mon Es diagonal econ O diagonal es A ver, a ver Diagonal Tengo ochenta y nueve Ocho mil Oye, nueve mil Está bien, güey Yo llevo cuatro mil y quinientos Apenas Ya te iba a decir ochenta mil Podemos juntar nuestro dinero Y nos compramos una casita Juntos ¿Qué te parece? Uy Uy, ya Y ya vas a empezar tú también, güey Yo pensé que tenías casa propia, ¿verdad? Yo pensé que eras tú El que tenías acá La mansión Pues sí Pues sí, güey Pero me castigaron Dijeron él No has ganado No vas a ganar nada Ni modo, dije Y acá hay un montón de carbón, güey Sigue yendo puramente No, ¿qué pedo con la tocha? Se cayó Se cayó, güey La tumpé sin querer Yo no fui Voy a comer carne de zombie, güey Mira, pura carne de zombie ¿Qué voy a comer? Ah, me voy a pedorear Nomás no vas a echar los pinches gases mortales, hijo Porque Vengo tras de ti, güey Dale, pues, dale para acá Estoy minándole De menos encontramos Un buen de material Para vender Pero sí Pero nos hemos encontrado Putos diamantes Nomás tres, güey En todo el rato que tenemos jugando Eran cuatro Eran cuatro Y los conté Los conté Bueno, desaparecí uno, güey Ese no lo voy a meter en el inventario Es uno menos, güey Da cuenta que ese no existe En la capa de diamantes ¿En esta? Register Tu paz Aquí ¿Qué pedo con eso? No, eso es para que se le Cuando se registran, güey Vamos a buscarle por acá Es que por acá Tienen que estar los diamantes En estas capas Hay más arena ¿Qué pedo con arena? ¿Qué ponen arena? No sabe, güey Porque tiene que haber más cosas, güey Pero no sé por qué No salen diamantes De hecho, la lava Ya nos escucha, güey No, ya no Pero, pues Igual para minarle un poquito Y trabajarle un poquito Sí, vamos a minar ¿Tú de qué trabajas? De minero ¿De minero también? De minero, carpintero, güey ¿Tienes, puedes tener tres trabajos? O tengo red Pero ahorita estoy minando Más minando, güey ¿Y tú de qué trabajas? Yo nada más soy minero Yo quiero mi casita, güey Quiero mi chocita Yo también, güey Neta que sí, güey Es un pedo estar viviendo Abajo de las De abajo de las pinches Profundas tierras No, güey Pero no has visto Ahí en las parceras Hay una casa de un ¿Cómo se llama? De un Un espidar O algo así Un pixelar De una chava, güey Y está cubierta De bloques de diamantes O sea, que esa bata O vato Se llevó todo el diamante No, con razón Con razón Se ha cubierto de diamante, güey Que pedo ¿Y de quién será esa casa? Ha de ser un admin ¿Qué? Ha de ser un admin No, pero si te fijas Que no hay diamante, güey A mí se me hace que Si se lo agarraron A ver, a ver Ha sido con Con hack, como dices, güey Y encontró todo el diamante Porque no hay, güey No hay Te fijas que no hay Es muy raro el que encuentra Acá nada más hay hierro, güey No hay hierro Puro hierro Me va a tocar hacer Me va a tocar hacer trampa Y vamos a tener que sacar diamante, güey ¡Ja, ja! Sí Con el mod Por aquí tiene que haber diamante, güey Estamos viendo mucho hierro Y estamos minando Tiene que haber diamante La de las fuerzas El pedra, ¿verdad? Sin encontrarlo Pues sí Vamos a ver qué Ponle el mod del X-Ray, güey Para que veamos que onda Con todo este pedra Decida, güey Para hacer más trampa, ¿o qué? No, yo Pero ¿Pero qué? ¿El X-Ray es para ¿Es para combatir eso o qué no? ¿Qué? El X-Ray es para combatir el hack El hackeo No, el X-Ray lo que hace es que te Te muestra los bloques de carbón, diamante, hierro y oro O el que te digo es el oro Fuskator, creo El oro Fuskator O sea, ¿cómo? ¿Te quita el oro? No, el oro Fuskator es para que cuando Como esos que están usando los X-Ray Este Creo que cuando lo encuentran Te lo convierte Todo lo que uses con hack Te lo convierte en piedra, creo En tierra Piedra, qué culero Sí, güey Por usar hacks, güey Por eso se llama oro Fuskator Verga No veo Ok, me quitan esa trocha Acá hay más este Iron, güey Acá encontré a Iron, creo No, pues no encontramos nada, güey Ya estábamos perdidos con este pedo No manches, güey Ya se me acabaron mis palas, güey Ya no tengo pico ¿Ya no tienes pico, ya? No, yo ahora sí Ya valieron mis picos, ya Ya morí yo ¿Qué, güey? Pues nos vamos a la casa, o qué? Nos vamos al spawn Sí, ya Sí, ya Vamos a dejar las cosas Necesitamos prepararnos otra vez, güey Pues vámonos Mira Ponle Pues ponle, este Ponle ¿Qué le pones, güey? Madre, cuánta piedra hay tirada Ahí a lo güey, güey Ya no la podemos agarrar Ya estamos bien llenos ¿Qué le pongo, qué le pongo? Dale, dale Dale otra vez al Warp A talar, güey Ahí nos vemos Y ahí nos vamos para allá Mira, güey, Reston ¿No ocupas Reston? No, pop Déjame, déjame Te veo Ya, güey Ahí va, pues ya Ya estoy aquí Está de noche, güey Ahí está, güey, pero No le hace, vente Vámonos a Vámonos a A ver, a ver Qué hizo aquel Que andaba, este Componiendo, eh Vente, güey A ver cómo lo dejó Para dónde, para dónde Tú sígueme Araña, araña ¿Se me está siguiendo? Sí, acá voy atrás, sí Aguas Mata, mata, mata Ay Necesitamos ir al mercado Comprar comida Porque yo ya no tengo Tampoco, güey, eh Acá Yo tengo mi baúl Tengo en el baúl ¿Sí? Ok Sí, ¿pa dónde, pa dónde, pa dónde? Acá, acá, acá Acá está la U Acá está la A Aquí tengo ¿Dónde estás? A ver Vente, güey Corle Que nos siguen los pinches zombies Ay, güey Ay, pa acá no es Vente pa acá Ya que se mete Y lo matamos al güey aquí Por meterse en nuestra guarida Ándale, mi hija Castígalo Castígalo, güey Vente, güey Vente, güey Ponde Yo te sigo Ya de ahí me ubico bien, güey Porque si no Si me pierdo, güey Aquí está nuestra casita, güey ¡Ey! Nos la movieron, güey What the fuck No No la movió Aquí tiene que estar, güey Aquí está, mira, güey Aquí está, vente ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás? Uy, salimos del otro lado, güey La puerta está acá, güey Vente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, güey Vamos a abrir un hoyo A la pared Porque nos Aquí está, güey Vente Yo no sé qué Verga Es que aquí le tapó Le tapó todo, güey No manches Aquí es, güey Ahí está Déjame tapar todo este pedo Voy a dejar todo también, güey Acá tengo comida, yo ¿Dónde está mi baúl? Va a ser el de en medio, güey Búscalo Acá tengo pollo ¿Sí? Digo pollo Tengo carne, sí tengo carne Tengo todo, güey Voy a poner a hacer mi hierro Ay, güey Le puse todo a la noche, güey Espera, me dejas loquito Porque Tengo hierro Tengo esto Tengo carne Zombie Toma ¿Quieres puerto? ¿Dónde estás? Ahí está el puerto Ahí va, ahí va, pega No, güey, no he comido Ando Ando viendo mi ¿Qué está? Este es tuyo, güey Este es tuyo Ya te quiero, aquí está Ese es mío Ay, lo abriste Es cámara Lo abrí, güey Porque quería meter mis cosas, güey Quería meter mis cosas Pero ahí está Ok, ahora Creo que este es el otro mío Ahí está Sí, ese es el mío Oh, chuletitas Ya me las viste 6 chuletas Ahí está Ya está Pues cámara, mira No fue tan mal Bueno, al menos de hierro Y de oro ¿Cuánto money tengo? A ver, déjame ver si tengo ya Econ ¿Cómo vi el money? Econ, ¿no? Sí, Econ Guión, Econ Oh, ya casi tengo los 9 mil pesos, güey Pues ya, güey Podemos juntar el dinero A ver, déjame ver cuánto tengo yo Econ Nos compramos una casa Si quieres, güey Ahí está, güey Son 4 mil 4 mil 600 lo que tengo Nos va a faltar todavía, güey Sí, güey Les cuestan 15 mil, ¿no? Sí, güey Están caras, güey Están carísimas Bajan el precio No, güey Les bajan el precio, gente No mames Ahí está, güey Si te acuerdas Si te acuerdas por dónde darle, ¿no? Para cuando quieras entrar Y que no esté yo, güey ¿O no te acuerdas? No, en la U Le ¿A qué? Aquí le volviste Aquí, güey ¿No entramos por aquí? ¿Por dónde venimos? Por aquí no venimos ¿Dónde fue? Oh, aquí fue donde quebramos la pared, ¿ah? Oh, pero ¿a dónde está la entrada? Lo que pasa es que, mira, güey Es para acá, mira Lo que pasa es que aquí este, güey Aquí la morra O el güey O lo que sea, güey Mira Oh, güey Espérame Aquí hay algo, ¿ves? Oh, es lo mismo, güey Es por acá, mira Por acá arriba de la entrada Vente Déjale destruyo aquí, güey No, no No le tapó bien mal, güey No mames ¿Por acá? Ya no me acuerdo, güey, eh No, porque por aquí Ya está la piedra normal, güey Por aquí no es ¿De dónde era? Oh, sí, por acá no es, güey Por acá no es Oh, ya Oh, ay, güey A ver, vamos a ver, güey Yo no sé por qué no le tapó Ay, una calaca ¿Qué salió con una calaca? Oh, eso salió del hoyo, güey De ese hoyo ¿Dónde fue? No es por acá, no No, güey Acuérdate que los cofres estaban Ya murió Ya murió Mira, güey Lapizul Ah, no, es carbón No manches Yo no sé por qué tapó Yo no sé por qué tapó todo, güey Ya me hace que me haga bolas yo Así Yo ya tenía bien acomodado todo, güey ¿Seguro? Por acá no era No, güey Por acá no era Porque es para abajo No, pues ni me acuerdo, güey La neta, eh ¿Dónde está la meniga entrada? Pero ¿dónde fue donde quitamos la pared, güey? ¿Aquí? ¿O acá? No, la pared fue de acá De acá A ver, quítala Oh, sí, aquí puede, mira Yo no sé por qué puso todo mal Entonces hay que hacerle hoyo Oiga, aquí está Hay que hacerle hoyo para arriba, güey Aquí, mira Oh, bueno, a ver Vamos a darle vuelta para acá También no tengo pico yo, de hecho O sea, uno No tengo nada Ahí está, güey Aquí, mira Aquí está ¿Viste? Está, 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 está No, de hecho para acá no es, güey Porque aquí viene para abajo, güey Eso Pienso que es para allá arriba, mira Hacia acá, eh Aquí está, güey Vente ¿La viste? Hacia acá sí es, güey Oye, cámara, cámara Las puertas deberían, deberían Deberían ir aquí las puertas, güey Las puso muy mal Pero ahí está Ya no me hago volar ¿Le cierra acá, no? ¿Qué pedo? Sí, cierra el, güey Y ya nomás aquí Lo vamos a cerrar Yo pienso que le cerramos aquí ¿Está bien esta noche? Creeper, güey Creeper Mátalo, mátalo Vete, corre, corre Ya murió, ya murió Vente, vente, vente Vente Por acá arriba, ¿no? Sí, por acá Sí, güey Ya es de noche, güey Oh, ya es de noche Sí, ya es de noche Tengo una araña, tengo una araña Tengo una araña Tengo una fucking araña Tengo una fucking araña Ya murió ¿Sí dejaste todo, ya? Sí, dejé todo Bueno, la mayoría Yo también dejé todo Yo no llego nada, eh ¿Vamos a regresar a la mina? Pues yo pienso que No, güey, ya me voy Tengo que ir a comer Tengo un chingo de hambre Dale, pues Pues bueno Vamos Ni moca haga despedida, güey Pues Pinche video Va a ser muy largo Ahí le hago el es Seguimos, güey Lo cortas en dos Lo voy a cortar No, lo voy a cortar como en cinco, güey Más como una hora ¿Cuánto íbamos jugando, güey? Más de una hora, ¿no? Yo creo, güey Lo voy a cortar como en cinco Ahí son cinco episodios, güey Me ahorro el tiempo Dale, pues Dale Pues ya, güey Ahí que vamos a estar jugando, güey Cuando quieras Ya sabes Cuando tengas el TeamSpeak Aquí voy a estar, güey Aquí entras Aquí casi siempre estoy Oh, cámara, cámara Sí Dale, pues Dale, canijo Pues despídete si quieres Milibander ahí En la parte final Cuando llegue, güey Que este video Yo pienso que lo voy a subir Como en unos cinco días Ahí está, mira Ahí está la chica Ahí está Esa es otra Esa es otra, güey Chiquita Ay Mira, a ver Chicarcas, chicarcas Uy, no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? La atravesaste, güey ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No huyas, cobarde, eh Se agacha Ah, me estás pegando Ándale, ándale, güey No, no Qué onda, güey Déjame Déjame un oído y tú Paverde, perdiste, ¿verdad? No, yo corra Ay, no No, está filosa Te va a matar Con esa pinche espadota Que trae, güey Oh, me dieron plátano Por fruta No Te salió Pues, ay, Rosita Me despido Gracias por el Chicarcas Por invitarme A grabar básicamente Porque yo estaba jugando Y a grabar Y si te ha gustado el episodio Súper largote Los episodios que acaban de ver Así que me despido Señores, soy Livander Y chau Dale, pues Nos estamos viendo ¿Sabes, Livander? Chido, güey Dale, canijo Ahorita, saludos